Ella ronda mi memoria como un animal herido que arrastra con paz su gloria y en cada paso hace el camino no hay monstruo en su laberinto pero si bella en su torre la virgen de los peligros prueba tus labios y corre tiene el rostro de esa sombra que se cuelan las rendijas y que debajo de la alfombra se esconde cuando tú te giras y la miras ángel del cielo caído di que has venido a buscar sé que es tanto tu peligro como enorme es tu bondad reina de mi soledad Virgen de los peligros Virgen, Virgen de los peligros Y ves a la palda sus piernas y tiene una rodilla herida la de la sandalia rota de andar descalza por la vida Tren que lleva a ningún sitio faro en el fondo del mar Si es que sigues tus instintos Allí es donde acabarás Virgen de los peligros Virgen, Virgen de los peligros El equilibrio en el alambre abre y cierra las heridas y mata de dolor al tiempo que es fuente principal de vida Son para mí todos los ecos de su risa en carnaval pero aún temo los espejos que me insultan si se van Virgen, Virgen de los peligros Virgen, Virgen de los peligros Eres tú mi Virgen de los peligros La verdad Virgen de los peligros Virgen, Virgen de los peligros Virgen de los peligros . ¡Gracias!